Que en pleno día entre semana un vendedor ambulante deje por un par de horas su trabajo es algo que ni la propia fuerza pública se lo esperaba. Y es que este día fueron muchos de ellos los que decidieron escuchar al único candidato que hará precisamente eso como alcalde, escuchar y concertar con ellos. Nosotros tenemos que el derecho al espacio público y el derecho al trabajo no son incompatibles. Que esta ciudad debe, claro, seguir recuperando espacio público, pero de una manera muy concertada con los vendedores informales para lograr dignidad, atención, inclusión y sobre todo mejores oportunidades de empleo y de ingresos para los informales. No se ha cumplido toda la inmensa mayoría de las cosas que han tenido la oportunidad de firmarse. Reunidos en pleno corazón de Bogotá, en la llamada Plaza de San Victorino, las declaraciones del candidato de lo social fueron un verdadero alivio para muchos de estos honestos bogotanos que piensan que su único pecado es trabajar. ¡Cabez! 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 Nadie está en la calle porque quiere, nadie está en la calle porque le guste. La gente está en la calle ganándose su sustento diario para llevar un ingreso importante para mantener a sus familias. Por eso hay una serie de acciones que ha venido tomando esta administración en cabeza del alcalde Garzón que nosotros debemos y tenemos la obligación de continuar todo lo que son las ferias temporales, la reubicación, la concertación, los pactos de convivencia, la ocupación ordenada del espacio público. De allí que la consigna que su propia campaña en Arbola en cada visita o en cada periplo sea la de más polo que palo. El polo desarrolla proyectos productivos, los otros tienen una experiencia muy mala con el pasado. Mucho palo, mucho atropello, mucho decomiso. Entonces aquí lo que tenemos es que concertar, la gente está muy bien organizada. El IPES, que es el Instituto de Participación de la Economía Solidaria, es un instrumento fundamental para todo lo que son los proyectos productivos y sobre todo proyectos para mejorar las condiciones de los vendedores ambulantes y los informales. Y el objetivo fundamental, lograr la formalidad de lo informal, de los informales, de los ambulantes, de los estacionarios. De allí, el aprecio y la forma como los vendedores ambulantes abordan a Samuel Moreno Rojas como a todo un artista, al que se le pide autógrafos, pero lo importante, según el próximo alcalde de Bogotá, es que esa rúbrica sea defendida aún más desde la próxima administración. Así será si Samuel se convierte en burgo maestre, uno que entiende las necesidades humanas y las concilia con las políticas de espacio público y movilidad. Es concertación, es avanzar en inclusión social y por eso estamos aquí, recibiendo el respaldo de un sector muy importante de los vendedores informales de esta ciudad.